Los hombres y las mujeres Será el uno para el otro Para vivir la vida y luchar Cuítate de frente que voy a luchar Cuítate de frente que voy a pasar Los hombres y las mujeres Será el uno para el otro Para vivir la vida y luchar Cuítate de frente que voy a luchar Cuítate de frente que voy a pasar Los hombres y las mujeres Cuítate de frente que voy a pasar Los hombres y las mujeres Llegamos juntitos, formaremos lugar Los hombres y las mujeres Mamacita se rosa las mujeres Los hombres y las mujeres Hay los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres Pero mamacita se rosa en Puerto Rico Música Los hombres y las mujeres Y la vida y la vida vencerán Los hombres y las mujeres Chiquititi, 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 chiquititi Los hombres y las mujeres Si los hombres y las mujeres Si los hombres y las mujeres Yo me voy, yo me voy Yo me voy con ese Puerto Rico Música Luches con el sudor de su frente Los hombres y las mujeres Hay los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres Llegamos juntitos, formaremos lugar Los hombres y las mujeres Mamacita se rosa las mujeres Los hombres y las mujeres Ahí llegó la ciencia en Puerto Rico Música Los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres ¡Llegamos juntitos, formaremos lugar Los hombres y las mujeres Hay los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres Llegamos juntitos, formaremos lugar Los hombres y las mujeres Y los hombres y las mujeres Y la ciencia en Puerto Rico Es así Música Los hombres y las mujeres Música Música Música